Nosotros tenemos una invitada hoy que siempre quiso ser maestra, siempre quiso enseñar. Resulta que ahora es una doctora en física y además tiktoker. Vamos a hablar con la profe Solmar Varela. Ella es venezolana, ahorita se encuentra radicada en Ecuador. ¿Cómo es que llegas tú a la física? Te inspiraste en el Museo de los Niños. Lo único que está prohibido es no tocar con el objetivo de hacer, exacto, de acercar a los niños a la ciencia, al descubrimiento, a la exploración. Y eso me parece maravilloso. Cuéntame, ¿qué fue lo que tuviste en ese lugar? Que te llevó eventualmente a tu caso, que es la física, pero pudo haber sido cualquier otra cosa, ¿no? Bienvenida. Muchas gracias, la verdad, primero por la invitación. Me encantan este tipo de actividades, sobre todo si se unen estudiantes o... Mira, mira el museo, que perdona que te interrumpa, pero es que no los quiero aplazar. Para el Museo de los Niños es un orgullo y un honor haber sido referente en tu formación. Y eso era lo que quería destacar especialmente para ustedes, museitos de los niños. Y bueno, sé que estos momentos han sido muy difíciles, pero yo sé que se han reinventado. Y bueno, siempre ahí, siempre ahí. Disculpa Sol que te interrumpí, pero no quería dejar pasar que ellos se unieron a esta conversación y nos dieron tribuna también para que la gente se uniera en esta conversa. Gracias, mi amor. Disculpa, ¿sí? No, tranquila. Sí, sí, justamente los vi que estaban a cada rato ahí en Twitter para que la gente estuviese pendiente y pudiera unirse y compartir un rato con nosotros. Y no, tal cual como estamos diciendo, ¿no? El Museo de los Niños, sí, fue parte fundamental. Porque mi papá, desde que yo era muy chiquitica, junto con mi hermana, siempre nos llevaba. Los fines de semana eran fines de semana de los museos en Bellas Artes. Entonces saltábamos desde las galerías de arte al Museo de Ciencias y, por supuesto, al Museo de los Niños, que siempre fue mi favorito. Entonces, claro, desde pequeña siempre me llamó mucho la atención. Además que el Museo de los Niños tenía un piso que era dedicado completamente a la parte de onda y electromagnetismo y a mí me encantaba. O sea, las luces, todo era muy llamativo, muy organizado. Y casi toda mi infancia, los fines de semana, la pasé allí con mi hermana. Entonces, de primer paso no me di cuenta de que eso me estaba influenciando de muchas maneras. ¿Por qué? Siempre quise ser, como te dije, maestra. Yo siempre había querido ser maestra. Tengo una tía que es maestra. Y siempre decía, yo quiero ser como mi tía, quiero ser maestra. Entonces, seguí con esa idea hasta que vi física en bachillerato. Entonces, como comenté en el artículo, hubo una profesora que yo vi la primera clase con ella y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y ahí fue que dije, yo creo que fui preparada para esto. O sea, yo fui preparada desde chiquitica para ser maestra o profesora de eso. Dime una cosa. ¿Qué fue lo que tú viste? No estoy segura si fue en la maestra o fue en la materia. A ver, ¿qué fue ese anzuelito que te agarró? La maestra. ¿Por qué? Porque yo había visto física en noveno, o sea, en noveno grado, y pues era una materia más. No era que me iba mal ni nada, sino que era una materia más. Pero la forma de explicar que tuvo esta profesora, la profesora Luz Castellano, en física de cuarto año, o sea, me hizo entender, todo era muy claro, ¿no? Es como que ella escribía las ecuaciones y conectaba todo con lo que pasaba. Y para mí fue como una iluminación. Yo decía, guau, entiendo todo. Entonces fue la maestra. No fue la materia, sino que fue de enamorar la física. Sí, porque esos conceptos parecieron ser un poco abstractos, aunque tienen tantísima aplicación en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Pero quizás un poco los vemos en dos dimensiones, vestidos de ecuaciones y todo esto. Entonces, esa pregunta te la iba a hacer al final, pero bueno, ya que estamos justamente en el referente que fue tu maestra, que fue tu inspiración, ¿qué puede hacer un profesor de física, o de química, o de biología, qué sé yo, para de verdad enamorar e inspirar a los muchachos? Ir más allá de... Yo creo, creo e intento aplicarlo, ¿no? Ir más allá de lo que dicen los libros solamente, porque los libros tienen lo mínimo que nosotros deberíamos de aprender. Pero si no conectamos lo que dicen los libros con lo que nos rodea, con lo que tenemos cotidianamente, con lo que hacemos, entonces pareciera que pasan a ser unas materias que no tienen sentido, que es lo que muchas de las personas piensan. No sé, son muchas ecuaciones que no sirven para nada. Es lo que en general dicen de la física. ¿Tú me puedes dar un ejemplo? ¿Me puedes dar un ejemplo? Por ejemplo. Sí, claro. Un muchacho de tercero, cuarto año. Yo sé que tú estás ahorita a nivel universitario, ¿verdad? Pero ¿me puedes dar un ejemplo? Porque yo quiero que si eventualmente algún docente esté aquí, o algún estudiante esté aquí, o algún padre esté aquí, dice, oye, ¿pero qué tal si le relacionamos? Vamos a aprender de ti. Dame un ejemplo, ¿cómo yo puedo traducir todo eso que está atrás de ti en tu pizarrón, by the way? Que entiendo que, por cierto, dibuja y te encanta dibujar y dibujas precioso. Pero ¿cómo se puede traducir eso para de verdad que esos muchachos le agarren, tú sabes, significado a esas materias? Dame un ejemplo, a ver. Sí, fíjate, te voy a dar un ejemplo. Es una clase sencilla de ti. Nosotros nos han enseñado, hay mucha gente que conoce la ecuación de fuerza es igual a masa por aceleración, ¿ok? Entonces explica, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración, si hay un objeto que se mueve, si le aplican una fuerza, se acelera, etc. Sí, eso es lo que dicen los libros. ¿Cómo podemos motivar? Mira, eso va mucho más allá de un ejercicio donde tienen unas cajitas que se mueven. Vamos a poner un ejemplo de cosas que nos puedan pasar. ¿Qué pasa si yo comienzo a saltar en una cama elástica? ¿Qué pasa si tomo un impulso cada vez mayor? ¿O qué pasa si yo lanzo una pelota desde un edificio, desde una cierta altura? Entonces es, pero es conectarnos con cosas que vivimos naturalmente, ¿no? Cuando yo le hablo a mis estudiantes de las ecuaciones de Maxwell, que son unas ecuaciones que pueden ser a cierto nivel complicadas de resolver, pues yo intento explicarle cosas que vemos aquí mismo. Por ejemplo, cada vez que yo le doy ecuaciones de Maxwell, vamos a hablar de láseres, de los láseres. O vamos a hablar de las luces de los arbolitos, porque es que resulta que las luces de los arbolitos tienen una dinámica en la que encienden y apagan, encienden y apagan. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué? Si yo quisiera construir unas luces para mi arbolito en diciembre en mi casa, ¿qué tendría que hacer? Entonces se va introduciendo con cosas que realmente nosotros tenemos bien. Y eso también les va generando preguntas, ¿no? Que me da curiosidad. Yo creo que, por ejemplo, en los deportes, me parece, escuché, por ejemplo, cuando el atleta va a hacer esos saltos largos que termina arqueando, que uno ve en atletismo, arqueando la espalda y demás. Eso creo que tiene que ver con el centro de gravedad, ¿no? Sí. ¿Es así? El centro de masa. Sí, el centro de masa. Sí, centro de gravedad y centro de masa que a veces coinciden. Allí juegan muchísimas cosas. Allí juega la velocidad, el impulso. Juega cómo ir cambiando el centro de gravedad para poder hacer esa pequeña curva que va a tener después. Tiene mucho también de conservación de momento angular. A veces ve que nadie salta enroscadito, sino que tienes que estirarte lo más que puedas, porque eso genera que haya más momento lineal, menos momento angular. Entonces, por supuesto, en los deportes es increíble. Las bailarinas, el caso de las bailarinas, ¿no? Que logran dar tantas vueltas porque están casi que poniendo aquí, disminuyendo o colocando toda la masa muy cerca de su centro de gravedad o centro de masa. Y entonces eso permite que haya una transferencia de una cantidad con otra, que roten más rápido. O sea, son cosas que realmente tienen y las vemos viviendo de eso. La física, la química, la biología está alrededor de todos nosotros. Y tú, tú por ejemplo, bueno, aquí tienes varios alumnos a los cuales saludo y agradezco que hayan venido a esta tribuna. Nosotros estamos más que todo en la parte de los niveles de primaria y bachillerato, pero es la base. Fíjate, ¿cómo evaluarías tú un tema? Aparte, o sea, ¿cómo harías tú eso? Que ya hablamos un poco de la, muy someramente, obviamente, en la parte, digamos, de lo que es el buscar el interés, un poco de la pedagogía, ¿no? Pero, Punchola, los temas de evaluar a veces como que, ay, sí, todo sale muy bonito y después me ponen el problema y la cuestión así toda fría. ¿Cómo darle un poco de coherencia a eso? Fíjate, otra vez, ¿no? Tú agarras un libro y encuentras un ejercicio que está redactado, sea A igual a 2 más 3, entonces, ¿cuánto es tanto más tanto? Y eso realmente no tiene significado, ¿no? No tiene ningún significado. Entonces, digamos que el tema de las evaluaciones a nivel secundaria es bastante complejo, porque incluso se ha discutido si deberíamos de seguir teniendo evaluaciones o deberíamos simplemente tener un sistema que no evalúe a los estudiantes, pero mientras estamos en esa decisión, si vamos a hacer evaluación porque es un requisito, entonces intentar también dentro de la misma redacción darle al problema o al ejercicio que tengan que resolver los estudiantes una dirección en la que ellos realmente sientan que están resolviendo un problema que les va a ser útil después. O sea, porque básicamente alguien que estudia cualquier carrera, ¿no? Yo creo que no es nada más en cuanto a ciencia, ¿no? Tú esperas que lo que aprendes lo vayas a aplicar después a algo. Es así, es así. Y entonces, si no ves la utilidad, si no ves cómo puedes tú resolver algún problema al respecto una vez que terminas una materia o una carrera, entonces no sirvió de nada. Aprendiste unos números, pero eso no tiene ninguna utilidad. Entonces, yo conozco mucha gente, mucha gente, me he topado, que sabe mucha matemática, mucha matemática, pero entonces no sabe explicar con eso una fenomenología de algo, aun cuando son formados en la carrera, en la misma carrera que yo, física, por ejemplo. Entonces, vea, aprendimos la matemática, pero ¿dónde está? ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces no es solo aprender la herramienta, es aprender cómo usarla. Sí, de hecho, tú contabas que cuando decidiste a estudiar física, tu familia te apoyó, porque aun cuando dijeran o alguien te habrá comentado, oye, ¿eso para qué te va a servir? ¿Sabes? Porque sí, se podría pensar de que las personas que estudian estas cuestiones tan puras, o sea, como puede ser letras, como puede ser física, etcétera, termina, es como para terminar siendo profesores, maestros, sin quitarle mérito, ¿no? Por supuesto, pero que eventualmente no tendrían como que ninguna aplicación, cuando eso es mentirísima, porque imagínate, está metido en un laboratorio y todas las cosas que nos envuelven están llenas de matemáticas y de todo eso, pero bueno, en líneas generales, si no tienes esa suerte, o... Sí, sí, fíjate, a mí me pasó en bachillerato, unas profesoras en algún momento me dijeron ¿para qué vas a estudiar física si eso no sirve para nada? O sea, y eran profesoras, ¿no? No eran profesoras de esa materia, por supuesto, yo tuve muy buenos profesores, pero si había esos comentarios de los mismos profesores, entonces si ya de tus mismos profesores estás recibiendo ese feedback, imagínate, ¿no? Que tú digas, ¿para qué voy a estudiar eso? Y realmente es así. Cuando a mí me preguntaban, ¿qué vas a estudiar o qué quieres estudiar? Y yo decía física, lo primero que me decían es, ah, ¿por qué quieres ser profesor? Y realmente sí, yo quería ser profesora, pero la forma en que me lo decían era como si fuese lo único que yo pudiera estudiar eso, o de una manera despectiva. Entonces yo fui una de las que quiso estudiar física y seguir en la parte de docencia, pero con estas carreras se pueden hacer muchas otras cosas. Sí, sí, sí. Mira, en TikTok hay de todo, hay maravillas, lo que hay es que saberlas buscar y aprovechar, ¿no? Entonces, ¿qué te motivó estar allá, irte para allá para TikTok para explicar temas? Entonces, entiendo que al principio era un poco jocoso, como dice uno, burlándose de las mismas cosas absurdas y de sí mismo, pues, que es bien chévere, poniéndole ese toque de humor, pero de pronto te pusiste así como que que es lo que pasa también un poco con los reels, ¿no? Aunque no tanto. Que es explicar contenido en poco tiempo. O sea, son como píldoras que tac, 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 ¿no? Ok. Entonces, ¿qué te llevó a TikTok? ¿La misma pandemia? La pandemia. Sí, sí. La pandemia. Yo incluso había dejado Twitter, de usar Twitter. Yo tengo Twitter desde el 2010, más o menos. Y yo había dejado de usar Twitter y regresé a Twitter por la pandemia. Y yo había dejado de usar eso. Entonces, TikTok, básicamente, nació como por todo el mundo está en TikTok, yo quiero saber qué es TikTok. Entonces, me abrí una cuenta el año pasado, como por octubre, estuve uno o dos días y dije, esto no es lo mío. Dije, no, no, esto no es lo mío, yo no tengo tiempo para estas cosas, no me gustan, no me gustaba. Entonces, lo dejé simplemente. Porque, claro, salía la gente bailando y cosas que no eran mi estilo. Entonces, este año, como en febrero, marzo, dije, voy a volver a entrar para ver qué hay. Y alguien me compartió un video de divulgación de un divulgador allí. Entonces, al yo ver ese video, porque dije, ah, pero están haciendo divulgación. Y realmente es que TikTok, tú lo acostumbras según tus gustos, lo que vas buscando. Como todo, todas las redes son así, para que sepas, Instagram, Twitter, YouTube y hasta el mismo Google. Mira, espérate, dame un chancecito, estamos en TikTok y el algoritmo para que tomes otra captura. Pero es que Sol es una persona que demuestra que no existen excusas para lograr las metas. Es una bella, inteligentemente brillante, sencilla y con mucho templo y coraje. Baila, ríe y enseña. Ay, Dios mío. Tan lindo. Ese es chalo. Ese es para que vean la invitada que nos traemos hoy. Bueno, ajá. Entonces, fuiste acostumbrando tu cuestión a tu gusto, a tus intereses. Y encontré un grupo de divulgadores científicos que realmente hacen un trabajo. O sea, es una de belleza, lo que hay en vida de divulgación. Biólogos, físicos, químicos, o sea, gente que hacen cuestiones de nivel. Me encantó. Pero, claro, yo vi esa idea y dije, voy a intentar darle un toque personal y para mí lo más personal es mi docente. Entonces, yo comencé haciendo videos, como tú dices, burlándome de mí. A mí me encanta hacer mucho eso porque realmente yo me río conmigo misma. Estoy en la casa y a veces me pasan cosas y me muero de la risa. Y yo dije, yo tengo que plasmar estas cosas. Y, de verdad, los videos gustaban de a poquito hasta que hice el del cubo de la física, que es algo que a mí me gusta mucho. También lo comenté en la entrevista. Esto lo conocí por la profesora Ana María Fonda en la Escuela de Física, allá en la UCB. En un seminario ella fue, lo puso y dije, pero esto qué bonito es. Entonces, averigüé, lo aprendí y, bueno, lo tengo aquí. Aquí tengo una, lo tengo impreso y lo tengo aquí al lado justo. Entonces, dije, voy a hacerle un video. Y salió el video y realmente a la gente le encantó el video. O sea, yo lo pensé. Y, de hecho, sacaste varias partes. Parte 2, parte 3, parte... Sí. Porque después me comenzaron a pedir más partes. O sea, el video llegó tan lejos que tengo un estudiante que me escribió por WhatsApp en esa época y me dijo, profesora, mire lo que me pasó. Mi mamá se me acercó hoy a mostrarme un video que alguien le había compartido. Y cuando veo el video me dije, mamá, esa es mi profesora. Esa es mi profesora. Era el video, o sea. Y también un primo, el que está en otro país, me dijo, mira lo que me acaba de llegar por WhatsApp. Entonces, lo enviaron muchísimo. Y sí, como tú dices, fue un trampolín ahí que Santa Olalla en Twitter le dio lo retrició. Le dio un me gusta y lo retrició. Qué bien. Mira, Sol, sé que te gusta dibujar y que haces cosas bellas. Y mira lo que dicen por aquí, que me encantan tus láminas y tu tableta. Yo no sé si tienes algo por ahí para que nos muestres. Es que dibuja buenísimo. Como que si ella fuera... Ah, bueno. Este es mi camisa. Ah, mira. Es hecha por mí, ¿no? Una frase que una vez dijimos una amiga y yo cuando salimos a pasear cuando éramos estudiantes de ciencia. No es magia, es ciencia. No es magia, es ciencia, ¿viste? Más muerto. Ah, pero ya tienes merch. Ya tienes mercancía, pero... Sí, también. Y bueno, el cubo de la científica, por supuesto, que son cositas así que dibujo. También. Sí. Bellos, bellos. Que haces cosas preciosas. Claro, y eso llama muchísimo la atención. Pero fíjate, a tu cuenta, tu cuenta, vamos a hablarlo así como que... ¿Quién es tu público objetivo en TikTok? ¿Quién es tu audiencia? Mi público objetivo era de los estudiantes. Pero me di cuenta de que la audiencia incluye muchos adultos que no tienen una formación científica, pero tienen curiosidad por eso. Entonces, está compuesto bastante de esos dos grupos. Hay muchos chicos de bachillerato también que me han escrito, profe, al fin entendí esto, que me lo dieron y nunca lo habían entendido, y me escriben así también, ¿no? Entonces, es un grupo bastante variado. Mi objetivo eran los estudiantes, principalmente, pero no hay muchos. A mí me aprende mucho más la cantidad de adultos que no tienen ideas sobre el tema, pero tienen tanta curiosidad de aprender los que siempre están allí y me preguntan cosas, incluso me dan ideas para nuevos videos. Entonces, eso me gusta bastante. Mira, hay un... Fue la semana pasada realmente que me puse a stalkear tu cuenta, ¿no? Y me di cuenta que hubo alguien en un comentario, que me encantó cómo le respondiste, que decía, hay el subíndice de la ecuación de la ecuación, no sé qué, voy a parafrasear, no es dos o está mal, pero era la forma, como te lo dijo, pon más atención. Entonces, tú le respondiste así, como que, ok, y borraste la pizarra. O sea, entonces, fíjate, hay gente en estos ámbitos, hay mucha la competencia, ¿sabes? Has tenido esa competencia y sobre todo, voy allá, por ser mujer, que te ninguneen por el hecho de ser mujer, porque es que tú tienes cara de chamas, tú ahorita pareciera, como que si tú eras 22, 23 años. Sí, por supuesto. Ahorita, a lo mejor tienes filtro, yo no sé, pero bueno, además, joven, mujer, y bueno, nada, en un ámbito, tú sabes que de pronto así, o sea, pon atención. ¿Te ha pasado eso? Sí, 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 por supuesto. O sea, me ha pasado y no poco, y por eso también le di un descanso al TikTok, porque dije, también hay que aprender a manejar esas cosas si tú quieres hacer esto, ¿no? Este, cómo vas a responder, cómo no caer en el juego de estar discutiendo, porque, digamos, no es mi interés en las redes. Claro. Pero he tenido comentarios, he tenido comentarios que me quieren decir cómo era la forma en la que yo tenía que haber dicho algo. Una vez me dijeron así, este, y yo dije, no, no, yo dije exactamente lo que yo quería decir. Y la persona insistía en que yo tenía que haberlo dicho de otra manera. Entonces, claro, este, eso me lo han dicho muchísimo. No directamente me lo dicen por ser mujer, pero sí he visto que estos comentarios vienen mucho más de hombre que de mujer. Este comentario que intenta o corregirme o decirme cómo tuve o qué tenía que haber dicho, porque son las palabras que usan. Tú tenías que haber dicho esto de esta manera. Y yo, wow. Este, puede ser un poco fuerte porque a mí me gusta mucho que me den críticas constructivas. Lo hago siempre, o sea, les digo, díganme, y con mis estudiantes también. A mí eso me gusta porque me hace crecer. Y entonces es la forma en que te lo dicen, ¿no? Y es muy duro. Pero también, y esto es súper importante, he recibido comentarios de mujeres que me critican por la apariencia. Entonces, este, si he recibido comentarios que me dicen, casi que si no busco un estilo en el que yo me muestre más bonita, o más sexy, o más arreglada, este, eso no voy a llegar a ningún lado. Y una vez me hicieron un comentario que decía, este, ve a ver si te vistes de forma diferente porque con lo que haces no vas a llegar lejos si eso es lo que, de esa forma te vistes. Entonces, este, ¿sabes? Y vienen de comentarios de mujeres. Entonces, hay de todo. Hay todo un mundo de estereotipos allí que es complejo manejado. Sí, sí, eso te iba a comentar, los estereotipos. Pero fíjate tú, esos estereotipos, de eso se fijan más las personas adultas, ¿sabes? Los que se creen que quizá más académicos. Pero los chamos no son, no tienen esas tonterías. Más bien, más bien es ir a lo, o sea, a lo orgánico, a lo plain, a lo sencillo. Y quizá ese, precisamente tu estilo es lo que pueda calar en esas personas. O sea, este, tú no tienes por qué amoldarte a lo que, y es que me lo imagino. Es así como que si, por ejemplo, el estereotipo de las abogadas, de los abogados, pues así todo serio, todo, tú sabes, todo el taller, tacones, la formalidad, aparentemente, ¿no? Pero mira, o sea, viene una abogada o un abogado y viene en las redes sociales, le te explica las cosas en lenguaje sencillo, en lenguaje llano, y mostrándose así, en una conversación horizontal, ¡puf! Eso explota. Sí. Sí, yo siempre me he sentido cómoda, digamos, como un bebé o como un bebito. Y bueno, yo creo que la gente tiene que vestirse justamente para eso, para sentirse cómodo, ¿no? Entonces, igual tengo, este, colegas, digamos, divulgadoras que son una belleza, les encantan sus tacones y todo, pero eso es porque les gusta. No es para sentir un estereotipo de nadie, ni para complacer a nadie. Entonces, hacen videos así, y son videos de calidad en contenido, que al final yo creo que es lo que uno está buscando cuando se mete a mirar un video de ciencia. Fíjate lo que dice Ramón, yendo un poquito para atrás con lo del comentario. Lo peor de ese comentario de la vestimenta es que provenía de una persona que ni foto de perfil tenía, además, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo con el tema de la foto de perfil sí soy, la verdad, que, o sea, ponga, se me va a un árbol, Chano, que sea. ¿Ah? Sí. O sea, una de las cosas que estoy haciendo ahorita que también me preocupa mucho es que yo realmente no soy divulgador, o sea, yo, pero tampoco hay unas carreras para los divulgadores, o sea, cómo tú aprendes a divulgar algo, o cómo tú divulgas de la mejor manera, este, siendo inclusivos, etcétera. Entonces, ahorita estoy haciendo un curso, este, de divulgación de la ciencia, este, con el grupo de la revista Persea, y estoy un poco entrenándome en eso, ¿no? Y, entonces, eso va a ser parte de lo que voy a usar después para los videos en YouTube. Pero si hay, si hay una cuenta, y estaba subiendo los videos cortitos de TikTok para allá, un poco para, para que sepan que ahí va a estar esa cuenta y que sí la voy a activar. Mira lo que dice Yandri, yo creo que Yachay es donde, donde tú estás laburando, es la universidad, ¿no? Sí. Algo bueno también de Yachay, no sé si lo dije bien, es que nos aceptamos entre todos tal y como somos. Es que, buenísimo. De ahí viene tanta conexión entre maestros y alumnos. Bueno, qué chévere, qué chévere, de verdad que me hace feliz eso. Una de las cosas que, pues que me llamó muchísimo la atención era, que tú dijiste, bueno, mi, mi meta, una de mis metas era justamente lograr esa conexión de la cual habla Yandri, ¿ok? Y ser una, e inspirar, ¿no? Y a veces uno trabaja y trabaja y uno cree que no lo ve nadie y resulta ser que sí, ¿ok? Basta que uno cometa un poquito así para que diga, ay, no, sí, te vimos. O algo chévere también te lo digan. Aunque a uno le gustaría que lo dijeran más para saber que uno está en lo correcto, ¿no? Sí. Pero fíjate, tú dijiste eso, generar conexión e inspiración hacia los demás, hacia los docentes, hacia los alumnos también a estudiar las ciencias. Entonces, ¿qué le podemos decir entonces a los docentes? De lo que tú quieras, o sea, ¿qué le podemos decir a los docentes? ¿Qué podemos hacer para inspirar y para conectar con nuestros alumnos? Sí. Lo primero que yo creo que no debemos hacer los docentes, porque unas cosas son las que deberíamos y otras cosas las que no debemos hacer. Y una de las principales cosas que no podemos hacer los docentes es proyectar nuestros errores, nuestros fracasos en los estudiantes. Mucho, yo he visto mucho, sobre todo a nivel de bachillerato, que los profesores suelen decir, no vas a poder, o suelen decir mucho, esto es difícil, o tú no sirves para esto. Y realmente están hablando más de sí mismos que de las capacidades que tienen los estudiantes. Y esto lo digo porque yo lo, o sea, yo lo viví. No es que todo juegue, todo el mundo siempre ha dicho, yo que yo voy a lograr. Ok, fíjate, estabas diciendo algo importante, cuando el profesor habla de sus carencias, ¿no? Sí, sí. Ajá. Y entonces yo creo que eso ha desmotivado a muchas personas que estaban en lo que podía ser su vocación, su carrera de vida, a hacer otras cosas que realmente ni los hacen felices, ni los hacen exitosos, pero más que todo felices, ni los motivan a hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Yo creo que un docente no puede hacer eso. No importa a qué nivel esté, no podemos hacer eso. Y lo que sí debemos hacer es, cuando yo hablo de conexión con los estudiantes, es porque la educación tradicional muestra que el profesor es el que tiene el control de salón, es el que manda, que tiene la razón, y el estudiante es simplemente una persona a la que uno le va a lanzar la información y que no tiene una opinión o que no puede participar o incluso aportar a la clase. Entonces, debemos romper eso, ¿no? Este esquema de que el estudiante está allí y yo soy la que tiene la razón. Los profesores nos equivocamos. Yo me equivoco muchísimo. O sea, me equivoco muchísimo en clase y los estudiantes siempre van, profe, esto no es así, profe, esto va así, profe, si lo decimos así. Y eso, o sea, nos nutrimos. Pero eso le da también al estudiante un sentido de que, ¿sabes? Yo puedo participar, yo puedo proponer ideas y es parte de la formación que ellos van a tener en el salón. Entonces, tenemos que romper con eso tradicional de que yo no puedo darle mi número a un estudiante porque yo soy el profesor y él es mi estudiante. O sea, por poner un ejemplo. Claro, lo que pasa es que hay docentes que lo hacen también un poco para preservar su vida personal. Sin embargo, a tu nivel es otra cosa, pienso yo, quizás la consigas a un novio. Quizás consigas a un novio. Pero sí, por ejemplo, a través de las redes sociales sí ayuda muchísimo. Por ejemplo, en Instagram, en que tú tienes la posibilidad de escribirle a alguien sin necesidad de seguirse. No estoy segura en TikTok porque no es que la manejo muy bien. En Twitter sí no puedes hacerlo, pero, o sea, le puedes escribir cualquier cosa. Pero sí, efectivamente lograr esa cercanía. Aún se puede hacer. Y con una cercanía respetuosa. Claro, con autoridad. Sí, que quiera completar la idea. Uno, muchos docentes creen que si lo hace el estudiante va a terminar faltando de respeto, pero uno pone los límites. Entonces, eso a mí nunca me ha ocurrido. Mis estudiantes tienen mi contacto y solo me contactan para cosas importantes relacionadas con la carrera. O los tengo en mis redes sociales y nunca ha habido falta de respeto. Que yo sepa, porque ellos suelen ser muy cercanos y me dicen las cosas, ¿no? Nunca existía esa falta de respeto. Entonces, eso permite que el estudiante se sienta muy cómodo. O sea, él es mi profesor, pero yo puedo tener confianza de decir si no estoy entendiendo algo sin que él sienta que yo no sirvo para nada, ¿ok? O que yo no soy capaz de captar esa información. Y eso es muy, muy importante. Mira, cuando estabas hablando, no, no, de equivocarte, de que has cometido errores. ¿Has hecho, has cometido errores adredes? Sí. Para buscar. Sí, a veces sí lo he hecho. O sea, yo hago algo esperando a que ellos reaccionen a ver si estamos prestando atención o si tienen curiosidad o si hicieron alguna tarea. Entonces, sí suelo usarlo. Pero no, intento que no parezca como que los estoy presionando a estar pendientes, ¿no? Yo creo que hay maneras de, este, de cometer esos errores como para ir guiando al estudiante que tienes que repasar esto o algo así. Este, pero ya, de verdad, yo cometo un montón de errores. Entonces, ya con los que yo cometo, naturalmente a veces es suficiente. Sí. Mira, Yandri dice, es que también hay personas que trabajan y otras que aman lo que hacen por vocación. Efectivamente, efectivamente. Por eso fue que quisimos traer a la profesor. Para ser exitosos. Y cuando es exitoso no significa tener dinero, sino ser felices y estar cómodos y disfrutar lo que hacemos. Tenemos que tener disciplina, eso es muy importante, pero tenemos que tener motivación. Y la motivación viene mucho de esos gustos y del apoyo que tengas para lograr las cosas que quieres, ¿no? Si tú tuvieras la posibilidad, Sol, de agregarle una sala a museíto, de poner una sala a tu gusto, a lo que tú quieras, ¿qué harías? Bueno, mira, el museíto, que yo siempre he recordado, tenía todo, todo, porque no le faltaba nada. Pero, ahorita que Lalo lo comentó, quizás poner esa parte de la ciencia de la comida, de una parte de más de cotidianidad, ¿no? De las cosas así que tenemos aquí al lado y que podemos explicar con la física. Entonces quizás con la comida estaría bien chévere, porque hay un montón de ciencia. Solo una pregunta para la profe. ¿Qué siente cuando escucha que alguno de sus estudiantes consigue una beca para otro país? ¡Wow! Imagínate. Bueno, mira, eso me ha pasado, o sea, me ha pasado mucho y digamos que una vez que mis estudiantes se gradúan o yo les termino de dar clases, muchos, muchos, muchos quedan como mis amigos. Pero amigos que te digo que hablamos de cualquier cosa. O sea, yo tengo gente a la que le di clase hace nueve años y todavía estamos en contacto. Entonces, cuando yo me cuentan o quieren comunicarse conmigo, para contarme uno de estos logros, por ejemplo, conseguí una beca, voy a estudiar en esto, profe, profe, mire lo que hice. O sea, yo me siento orgullosa de que ellos logren las cosas que ellos quieren. Más de que yo tuve que ver en eso, o sea, de que yo pude haberlos inspirado a algo, de que ellos quieran compartirlo conmigo, eso para mí tiene mucho significado. Entonces, eso a mí me encanta. O sea, y siempre se la pasan contándome de sus logros, ¿no? Y es increíble la cantidad de cosas que logran y que quieren compartir. Entonces, eso, para mí es como que mi recompensa.